Autoridades de salud señalan es preocupante el ascenso de casos COVID en el departamento de Cortés. Después de estar levemente estables con los cupos en los diferentes hospitales, se vuelve a entrar en una crisis. Pasamos del 26% de positividad a un 32. Bueno, hemos estado viendo que en esta semana epidemiológica en la cual hemos estado llevando durante 19 semanas el promedio de los 20 de positividad, ya en la semana epidemiológica número 29 tenemos un 32% de positividad de casos. El llamado es a la población, a las personas que ya les corresponde vacunarse, que acuda a los establecimientos a aplicarse la vacuna contra la COVID-19, que es una herramienta más que se suma al control de la COVID-19, pero sin abandonar lo que es la mascarilla, el lavado frecuente de manos, guardando la distancia de persona a persona. Aún estamos en tiempo de pandemia y no podemos abandonar todas las medidas de bioseguridad. Debido a este incremento, el laboratorio de virología reporta que se está procesando un mayor número de muestras. Sí, en efecto, esta semana ya hemos reportado ya un ascenso en la positividad aquí en el departamento de Cortés y en la ciudad de San Pedro Sula. En el departamento de Cortés dio un 31% y en la ciudad de San Pedro Sula dio un 32%. Nos habíamos venido manteniendo casi durante cinco meses en una positividad entre el 20% y el 29%. No teníamos, estábamos en esa meseta que subíamos, que bajábamos. Sin embargo, ahorita ya vemos un franco ascenso a nivel de laboratorio y también un franco ascenso, también el número de casos del doctor Cosenza lo ha reportado en este momento, donde vemos un Leonardo Martínez ya con 77 personas, un promedio de 77 personas ingresadas al hospital, un Mario Catalino Rivas que va en un ya ascenso claro. Y lo vemos también en los centros de triaje, ya empiezan las personas a asistir masivamente porque ya empiezan a sentirse mal, pero este es el signo claro de que la población se confió con la jornada de vacunación, que también es un gran esfuerzo que estamos haciendo a nivel general. Piden a la población que dejen de exponerse y usen las medidas de bioseguridad establecidas. Con imágenes de Oscar Perdomo les informó Tania Elwin.